Harto de que te sorprendan con lluvia o nieve. Ahora puedes recibir notificaciones antes de que empiece a llover o nevar con las alertas StayDry en iPhone. En este vídeo te mostraré cómo configurar las notificaciones StayDry en iPhone. Empecemos. Para empezar, abre los ajustes de tu iPhone. Debes permitir que la aplicación meteorológica acceda a tu ubicación para poder recibir estas notificaciones. Desplázate hacia abajo y selecciona Privacidad. A continuación, toca Servicios de localización. Ahora selecciona Tiempo. Selecciona Siempre para permitir que la aplicación meteorológica se mantenga al tanto de tu ubicación actual. Para obtener la máxima precisión, asegúrate de que la localización precisa está activada. A continuación, abre la aplicación Tiempo. Toca el icono de menú en la esquina inferior derecha. En la parte superior, pulsa Activar notificaciones. Pulsa Continuar. Si se te solicita, pulsa Permitir. Si desea recibir notificaciones de permanecer seco para otras ubicaciones, toque los tres puntos de la esquina superior derecha. A continuación, seleccione Notificaciones. En la parte superior, verá que las notificaciones de la ubicación actual están activadas. En tus ubicaciones, toca el interruptor situado junto al nombre de una ciudad para activar las notificaciones de esa ubicación.